Hola a todos, no fue fácil el regreso de Mbappé a una nueva temporada de la Liga 1 francesa con el PSG y es que antes de empezar el partido en la presentación de los nuevos jugadores y de los antiguos cuando le tocó el turno a Mbappé pues fue evitado según la prensa y distintos medios Mbappé no quiere renovar le queda un año de contado y entonces saldría ahora por muy poco dinero eso es cosa que no le gusta a la afición parisina o saldría el año que viene libre, seguramente rumbo al Real Madrid así que este es el motivo de los pitos luego en el partido dio una asistencia y marcó un gol dedicó el golazo, el gol a una parte del palco y resulta que allí estaba Messi así que le dedicó el gol a Messi que estaba viendo el partido acompañado de Neymar ninguno de los dos, igual que Sergio Ramos, está todavía en el campo por distintos motivos falta de entrenamiento, se han jugado a Copa América entonces van a un ritmo distinto al del resto de los jugadores y eso, bonito detalle señalando a Leo Messi luego diciéndole una dedicatoria y luego una señal de respeto haciendo así como los argentos en la cabeza como diciendo, aquí me tienes para lo que quieras pero veremos a ver si es solo esta temporada o incluso si se va en este verano veremos a ver qué sucede pero bonito gesto de respeto y dedicatoria de Mbappé a Messi que es uno de sus ídolos y con esto pues no sé si se gana la afición del PSG se la ganaría renovando pero sí que se gana el respeto de muchos futbolistas que lo tal no sé si se gana el respeto de sus ídolos pero sí que no sé si se gana el respeto de sus ídolos y que ha sido muy hiruro Gracias.